Ya basta. Las señales que usted ha dado, Presidente de la República, son absolutamente equívocas. Son de complicidad con los delincuentes. Es por eso que voy a proponer a la oposición acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, por las faltas graves que se han vulnerado a nuestra Constitución y a las leyes, dejando en total desprotección y vulnerabilidad a carabineros de Chile. Todas las semanas en este último tiempo estamos lamentando asesinatos de estos criminales respecto de nuestros carabineros. Esto tiene que pararte una vez por todas. La señal política tiene que ser clara y contundente y por eso es que tenemos que acusar a la ministra del Interior. Ya basta de seguir lamentando estos hechos sin tomar acciones concretas. Yo no seré cómplice de esto.